Crear una comunidad es la mejor forma para ganar dinero en cualquier plataforma, en TikTok, en YouTube, en Cost TV. Y hoy me voy a referir un poco más a Cost TV porque ahí estoy creando una comunidad. Hoy recibí un comentario, duda, pregunta, ahí donde me cuestionaban cómo ganar más de su moneda, más de Cost y más Best. Ahí ya lo respondí, ya hice el video y ya lo voy a, bueno, en estos momentos todavía no, pero lo voy a subir aquí en este canal y por supuesto en Cost TV. Pero creas una comunidad, escuchas a las personas, muy importante, respondes sus dudas, haces videos de sus dudas, comentarios y demás. Y vas creando un grupo de personas que te van siguiendo, pero además tú también vas interactuando con ellos. No se trata solamente de que te sigan y ya debes tener en cuenta esto. Vas a crear una comunidad, crea una comunidad. De esta forma la estamos creando. Ahora, siguiente punto. Creamos comunidad, obviamente escuchando a las personas. También creamos de acuerdo a los intereses que nosotros tengamos. Y también las personas que intereses son los que tienen. No simplemente hacer un poco de todo, sino a ver, te vas a dedicar, por ejemplo, a esto de criptomonedas. Perfecto. Enfócate en esto. A creación de contenido. Bueno, puedes hablar sobre creación de contenido. Toma un interés y empieza a crear un grupo a partir de ese interés. Puedes ganar dinero con todo esto. Esto sí es la plataforma adecuada. Por ejemplo, YouTube nos da por publicidad. Yo creo que tú lo sabes en COS por estar haciendo me gusta, por estar comentando, porque vean tus videos, porque subas tus videos. Es más, con todo, con todo estás ganando centavos de su criptomoneda. Entonces puedes crear una comunidad. El objetivo, fíjate bien, es crear una comunidad. En TikTok, por ejemplo, las personas que ya crearon una comunidad, posteriormente pueden ganar dinero, ya sea porque les paguen empresas para que hablen de su producto o servicio, que ellos creen un producto o un servicio, o hay múltiples formas de ganar publicidad. En fin, hay muchas formas de ganar. ¿Quieres saber más? Déjame los comentarios y con gusto vamos creando más contenido para que aprendas a ganar dinero creando comunidades. ¡Gracias!